La quinta y última pareja salvada es la de... Perdón, silencio, es un momento clave en el programa. Por favor, la quinta pareja salvada porque las otras dos van al teléfono. Chicos, por favor. Es la de... Cherubito y Miguel. ¡Qué sufrimiento! ¡Qué sufrimiento! Una manera de sufrir. Mucho, mucho. Pero bueno, quiero agradecer porque la verdad lo que hizo Anabel es un torazo. La verdad que es admirable porque en tres días aprenderse tres coreografías, hasta una profesional yo creo que diría que no, tiene que estar media loca como ella dijo para aceptar esto. Así que Ana, gracias, 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 te quiero y gracias, gracias de todo corazón. Muchas gracias. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laura! ¡Vamos, Laurita! El jurado por Lucas Heredia en el caño y en el pop latino esta semana, entonces. Quiero darles las gracias al jurado, realmente todas sus devoluciones para mí fueron absolutamente correctas. Estoy muy agradecido a la producción inclusive, esta situación me superó, creo que estamos meados por un elefante porque nos pasó todo lo que no pasó en el año nos pasó en este momento. La verdad que me sentí tan mal el otro día porque yo no sabía que la señora Fidalgo había sido trasladada a un hospital. Sabía de sus golpes, de sus dolores, pero no, no sabía que la habían trasladado a un hospital y eso realmente me tomó muy de sorpresa. Y no sabía cómo seguía todo este tema, o sea que estaba medio, creo que me sentí cortado la cabeza por un momento porque no sabía cómo seguía. Y la Fundación Rojo, por favor, necesitamos todo el apoyo todavía. Gracias. ¡Bravo! Señoras y señores, Miguel Brandán, que deja el certamen por una semana y a Nabil Cherubito. Momento muy emotivo y mañana yo digo que hay lesiones que vienen en un momento terrible, que decís ¿por qué? Lo mismo sentimos todos los argentinos con la lesión del potro este fin de semana, justo y empezás a pensar tantas cosas.